¡Buenos días, buenas tardes y buenas noches! ¿Qué tal estáis familia? Pues generalmente te espero que estéis todos bien y bienvenidos a un nuevo vídeo. Bueno pues Albert, aquí nos encontramos. ¿Qué tal Jordi? Muy bien, muy feliz, porque vamos a enfrentar 11, algo que nos mola bastante. Y vamos a hacer unos 11 enfrentados especiales, todos de jugadores españoles nacidos en España. Eso es. No todos los españoles son nacidos en España, como por ejemplo José Lu, antes lo comentábamos. Ha nacido en Stuttgart. Sí. Pero son todos futbolistas nacidos en España porque la característica especial... Pero no hace falta que sean españoles, ¿no? No, nacidos en España. Nacidos en España, ¿eh? Sí, nacidos en España. Y la característica especial de este vídeo es que básicamente vamos a hacer un 11 con un jugador por comunidad autónoma. Exacto. Hay 17 comunidades autónomas, dos ciudades autónomas que son Ceuta y Melilla. Eso es. Y como mucho podemos coger un jugador de cada comunidad autónoma y ya está. Sí. Las normas son muy sencillas. Así que a ver quién empieza. Ve uno por comunidad. Sí, uno por comunidad y no nos podemos escoger el mismo. Si él escoge a Morata en Madrid, yo tengo que coger otro jugador nacido en Madrid que no sea Morata. Eso es. Dicho esto, 3, 2, 1... Vale. ¿Empiezas? Empiezo. Empiezo. Y yo, mi futbolista favorito, es Canario y es Pedri. Vale. Pedri, para mí el mejor futbolista, Canario. Vale. Pedri, Pedri, ya tengo las Canarias ahí. Ok, ok. Que hablábamos también del Picuno o lo que sea. Sí. Perfecto, perfecto. Buen Picuno, buen Picuno. Buen Picuno. Me gusta este Picuno. Vale, vale, yo podría tirarte por otros Pics, pero es que me voy a asegurar, yo creo que es el mejor futbolista español que hay ahora mismo. Sí. Me quito una de las comunidades más grandes, que es Madrid. Me quedo con Rodri, de pivote. Te quedas con Rodri de pivote. Sí. Muy buena, muy buena, muy buena, la verdad. Voy yo ahora con otro y es Sergio Ramos. Uh, buenísima, lo tenía. Es que hay defensas... Hay pocos, hay pocos centrales, ¿eh? Hay pocos centrales. Bueno, en España es verdad, claro, por ejemplo, en el normal no ha nacido en España. Hay pocos, hay pocos y hay que cuidarlos. Y lo que he visto es que todos los que hay están agrupados entre País Vasco, Cataluña, Madrid y no sé si alguna más. Pero entre tres o cuatro comunidades están muchos centrales. Así que había que escoger un central, lo he escogido rápido. Sí, 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 bien tirado, ¿eh? Bien tirado por ahí. Vale, me voy a asegurar ya el lateral derecho y te lo quito. Vale, sí, me lo has quitado, me lo has quitado, me lo has quitado seguramente. Extremeño, Pedro Porro. Es verdad que... Está haciendo una gran temporada. Sí, en Extremadura hay varios jugadores, pero probablemente el que sea mejor es Pedro Porro, que está jugando a un nivel espectacular también en el Tottenham. Sí, 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 sí. Aquí me has fastidiado, como tú lo has dicho antes, me has fastidiado bastante. No pasa nada. Por lo tanto, me veo obligado a coger a... No, 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 no. Voy a cambiar de decisión. Uy, 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 uy. Nico Williams. Oh. Nico Williams, futbolista navarro, navarro. Me ha dolido esta, ¿eh? Es verdad que es Juan Atletic Club, pero él es nacido en Pamplona, creo. Sí. Así que... Sí, 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 sí. Muy bien tirada, Jordi. Navarro. Muy bien tirada. Vale, me voy a asegurar yo el lateral izquierdo. Yo creo que es uno de los jugadores de moda de esta temporada, que es Alejandro Grimaldo, valenciano. Uf, qué bien, qué bien, qué bien, qué bien. Me gasto el cupo valenciano con Grimaldo, ¿quién mejor? ¿Quién mejor, quién mejor? Esta temporada. Sí, sí, sí. Hay muchos buenos. Allá está Ferran Torres, hay Pau Torres también, muchos jugadores, ¿eh? Yo hay uno que me hace especial ilusión. Sí. Es catalán, quizás a día de hoy no es el mejor del mundo, pero lo va a ser seguro. ¿Quién es? Y es la Millamal. ¡Oh! La Millamal. Lo tenía, ¿eh? La Millamal. Lo iba a decir, tío, el siguiente. En Cataluña. Ah. Ya tengo Cataluña, también representación. Sí. Voy a asegurarme delantero centro. Ay, no. Y voy con Yago Aspas. Era el mío, iba a ser mi próximo pick. ¿Sí? Pues venga, así perfecto, un dos por uno hemos hecho. Yago Aspas para mí, buenísimo. Y así lo fastidia el rey. Eh, iba a ser mi próximo pick, tío. Ay, ahora tengo un problema, ¿eh? Tenemos cuatro, ¿no? Va a ser tu quinta elección. Ahora que me has quitado a Aspas, también Morata es una gran opción en ataque que... Y creo que lo voy a tomar. ¿Qué vas a hacer? Álvaro Morata. ¿Te quedas Álvaro Morata? Sí. Madrileño. Rechazas a... Para mí probablemente... Asraja. No sé si esta es su mejor temporada a nivel de números. De las mejores, seguro. Sí, sí. Sí que es cierto que en los últimos partidos... No, a ver, se lesionó también. Se ha lesionado, exacto. Claro, claro. Viene de lesión. Pero viene de lesión. Pero muy bueno. Muy bueno. Sí, sin duda. Ya tengo madrileños, catalanes, navarros, canarios y ataluces. El que no tienes, no tienes del País Vasco, Jordi. No tengo del País Vasco, ¿no? Yo tampoco, pero me voy a asegurar a uno. Que es Oyarzabal. Ah, Oyarzabal, buena taca. Miquel Oyarzabal. Muy top, muy top, muy top. Me voy a asegurar a Oyarzabal. Muy top. Creo que es de Eibar. Es de Eibar. Si no me equivoco. Sí, sí, sí. Vale, voy ahora yo con Murciano. Uy. Murcia. Ay. Bajo palos. Ay. Robert Sánchez. Ah. Robert Sánchez. Creo que es de Cartagena. Sí, es de Cartagena. Es de Cartagena porque yo también lo tenía controlado. Voy a tener... Me voy a ir a las Islas Baleares. Ostras. Me voy a ir a las Islas Baleares. Mola, mola. Las Islas Baleares molan. Para ficharme a Sergi Dardé. Bien. Me voy a fichar a Sergi Dardé. Es verdad que esta temporada está siendo suplente de vez en cuando. Pero porque es verdad que en el sistema de juego del Mallorca ya es difícil que vaya entrando. Pero a nivel calidad para mí es un mejor diferencial. Si no el mejor de los mejores. Sí, sí, sí. En el Mallorca. No, cien por cien, cien por cien. Vale, vale. Tú has cogido... Yo he cogido ya un murciano. Tengo madrileños. Estoy mirando qué comunidades me quedan, ¿eh? Ay. Vale. País Vasco. No falla. Zubimendi. Bien. Zubimendi no falla. Bien, bien, bien. Necesitaba un pivote. De momento... Es un buen fichaje. Zubimendi y Pedri. Aparte se entienden de la selección. Bien. Es un buen fichaje. Es un muy buen fichaje. Vale. A ver. Voy a tachar Navarra yo con David García. El central de Osasuna. Bien. Así que centralazo. Centralazo. Para mí, muy buen nivel. Sí. El año pasado sí que es cierto que quizá estaba un punto más arriba. Un poco mejor, sí. Pero sigue rindiendo. Y de los bastante habituales en las convocatorias de Luis de la Fuente. Sin duda. Voy yo ahora con el lateral izquierdo. Es verdad que no juega mucho, pero también porque está en el Real Madrid. Fran García. Fran García, lo voy a poner por aquí del lateral izquierdo, de Castilla-La Mancha. Vale. Voy yo. Voy yo con... Me voy para... Me voy para... Para Cantabria. ¡Oh! Me voy para Cantabria. Bien, bien, bien. No juega con nosotros ya en la liga, pero lo está haciendo bien en México. Lo está haciendo bien en México. Me quedo con Sergio Canales. Sergio Canales. El otro Cantabro así, más joven, Pablo Torre, también está. Pablo Torre. Que era otra opción en la misma posición, que también está teniendo sus minutos en el Girona. Lo está haciendo bien, sí. Pero es verdad que Canales en México... Tengo mucha calidad. Tiene mucha calidad. O sea, Dardé, Canales, Yago Aspa, Sollar Zabal, Rodri... No, yo también. Yo también tengo calidad. Es verdad que ahora tengo que ver qué hago con la defensa que más da un problemón. Bueno... Un dolor de cabeza. Es que claro, yo me aseguro muy rápido los laterales. El diestro y el zurdo, Jordi. A mí me ha dolido dejarme a Graf fuera, pero voy a ir a por un futbolista de Castilla y León. Vale. Que es Rubén Peña, lateral derecho. Bueno, bien. O sea, cumplidor. Es verdad que no es un futbolista que es el mejor lateral de la liga, pero muy cumplidor. Muy cumplidor. Vale, vale, vale. Rubén Peña. Ok, ok. Yo voy a completar mi pareja de centrales. Y está muy bien. Esta temporada está siendo titular indiscutible. Está cedido y es Erick García. Erick García, bien. Muy buen nivel. Pieza fundamental en el esquema de Mitchell. Sí, me voy a quedar Erick García. ¿Sabes qué quería? Quería David Laya, ¿sabes? De portero. Ah, era buena. Pero entonces de centrales iba muy pescado. Ebas un poco cojo de centrales. Sí, sí. Vale, yo ahora los tengo bastante claros, mis dos siguientes picks. Vale. Uno es interior top, ya que tú has escogido a un gallego top del Celta. Yo voy a coger a uno ex del Celta, como es Bryce Méndez. Ah, pensaba que me iba a decir Gabri Veiga. O Gabri Veiga podía ser. Ah, no, no. En la navia, pero me quedo con Bryce. Yo creo que sí, en la real lo está haciendo espectacular. O sea, me quedo con él. A mí me gusta mucho. Sí, sí, sí. Vale, nos quedan dos, ¿no? Bueno, sí. A ti solo uno, pero a mí me quedan dos. Sí, sí, sí. Vale, me voy yo con el portero. El portero. El portero. Sí, el portero. No tengo portero. No tengo portero. ¿Y a quién te quedas de portero? Me quedo Sergio Herrera. Sergio Herrera. Sergio Herrera. De Castilla y León. Castilla y León, ¿eh? Sí, Jordi. Mira que pensaba que era Navarro. No, Sergio Herrera. Como lo he visto toda la vida ahí en Osasuna, en Pamplona, pues... Y más en concreto, de Miranda de Ebro. Mira que día. De Miranda de Ebro. Y yo voy a cerrar mi equipo con un valenciano que no había cogido a ningún valenciano. Ah, es cierto. Es verdad que de lateral izquierdo o lateral... Sí, sobre todo lateral izquierdo estaba Gallá, aparte de Grimaldo. Pero he decidido quedarme con Fran García para poder escoger a Pau Torres, futbolista de Villarreal. Muy buena. Leyenda del Villarreal. Sí. Ahora en el Aston Villa, que también lo está haciendo muy bien en la Premier League. Así que Pau Torres, Pau Torres de Valencia, Comunidad Valenciana. Perfecto. Tic. Al chiquet. Al chiquet de Villarreal. Vale, me queda a mí solo uno. Y lo hubiese escogido antes. Lo que pasa es que como tú has gastado el cartucho Andalucía muy rápido... Claro. No tenías prisa. Lo tengo ahí y me lo has dejado. He dicho, está ahí y puedo controlar ahí. Me quedo con Brian Díaz. Oh. En el extremo derecho. Muy top. Está a un nivel espectacular. Muy top, muy top. Porque también el Madrid está sufriendo lesiones, pero está mereciendo ser titular. Brian Díaz en muchos partidos. Y también te da la posibilidad de que juega más de extremo, lo puedes poner más por dentro. Juega muy completo, muy trabajador, mucha técnica. Estoy viendo que tengo muchos jugones, Jordi. Ahora lo repasamos. Venga, repasamos el equipo. Vamos a primero repasar qué comunidades autónomas nos hemos dejado. Ni que sea para hacer una mención. Venga. Asturias, por ejemplo, no hemos dicho ninguno. Patria querida. Está Cazorla. David Villa, pero ya no... Diego López. Diego López. Extremo del Valencia. Manu García, que era el joven talento del Sporting, que ahora está jugando en Grecia. Más que nos hemos dejado, La Rioja. Álvaro Fernández, portero del Huesca. Es buen portero. Estuvo en el Español, en el Brentford. En Aragón, había varios de Zaragoza, como Vallejo. Como Raúl Guti, que estaba en el Elche. Y falta Ceuta y Melilla. En Melilla tenemos uno, muy bueno. En Melilla hay uno muy bueno, que es Samu Morodión. Sí. Del Alavés. En Ceuta yo no he visto ninguno así. Dejadlo en los comentarios. Vamos a repasar dicho esto, ya habiendo hecho este repaso. Nuestros ondes. ¿Empiezo yo? Dispara, va. Venga, empiezo yo, por el mejor. Tenemos en portería Sergio Herrera, defensa de 4 para Pedro Porro, David García, Eric García y Grimaldo. Centro del campo, Rodri, el mejor. Sí. Y luego de interiores tenemos a Darder y a Canales. Y arriba es que no veo gente mala. Tengo a Abraham Díaz, a Yago Aspas y a Yard Zabal. Es que no solo no son malos, es que son muy buenos. Son muy buenos. Son muy buenos. No, la verdad que da miedo, da miedo. Jordi, cántame el tuyo. Voy yo. Portero de Chelsea, Robert Sánchez. Pareja de centrales. Me gusta mucho Juventud y Veteranía. Pau Torres y Sergio Ramos. Bien. Muy bien. Lateral izquierdo, Fran García. Bien. Una moto. Y lateral derecho, Rubén Peña. Centro del campo, Zubimendi, Pedri, Bryce Méndez. Buah. Vaya tres, vaya tres, vaya tres. Y arriba, espera, arriba las bandas. Nico Williams y Lamín. Buah. Y de delantero, Álvaro Morata. Buah. Está muy halao. Está muy competido. Está muy competido porque cada uno... No era consciente de tu centro del campo, eh. Sí, ya, es que cuidado, eh. Zubimendi, Pedri, Bryce Méndez. Muchos jugones. Me gusta mucho, eh. Bueno, que voten ellos en comentarios. Vosotros ya sabéis, equipo Jordi o equipo Albert, poned una J o una A en comentarios. Y si queréis, poned de qué comunidad autónoma sois y cuál es vuestro jugador favorito de vuestra tierra. Eso, eh. De vuestra comunidad autónoma, que nosotros estaremos ahí pendientes en comentarios y os iremos respondiendo. Hemos revisado la geografía y vamos bien, eh, Jordi. Bien, bien. Vamos bien. De momento vamos bien. Y ya sabéis, como siempre, si os gustan este tipo de vídeos, dejad tu like, suscribíos al canal si todavía no lo estáis. Y nos vemos en otros vídeos. Chao. Adiós, chao, 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 chao.